El porqué Tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí Yo estoy contento No quisiera Que de nadie te acordara Tengo cero Hasta del pensamiento Que puedan recordarte A otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame Después no hay nada más profundo Soy mi más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso Enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme Quiereme hasta la locura Y así sabrá la amargura Que estoy sufriendo por ti Júrame 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 que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño Que te di Bésame Bésame Con un beso Enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme Quiereme hasta la locura Y así sabrá Con la amargura Que te estoy sufriendo Oh, 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 oh Gracias.